preguntas adicionales y volveremos a escuchar al estudiante Fernando José Henao, quien responde la pregunta sin inquietudes. Finalmente, si no hay más, digamos, inquietudes por parte de los jurados, vamos a proceder entonces a la lectura del acto. Esta es una presentación de tesis doctoral, así que normalmente no me reúno con los jurados, sino que es básicamente para que el estudiante opte por la candidatura a doctor. Estamos conectados con la profesora doctora María Elisa Álvarez Sosa y tenemos también conexión con el canal YouTube. Allí se conectan pues personas que estén interesadas en asistir a la sustentación. Vamos entonces a iniciar con el estudiante Fernando José Henao. Fernando tiene la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Pues agradezco ya esta oportunidad de poder presentar los primeros avances del proyecto doctoral. Bueno, el estudio se llama Estudio de la relación entre el pensamiento de Paulo Freire y la pedagogía crítica en la educación colombiana 1980-2015. Va a tener la siguiente agenda, un primer punto, presentación, estado del arte, antecedentes, problemas, preguntas, objetivos, indicaciones metodológicas y biografía. Bueno, este estudio pues trabaja el pensamiento de Paulo Freire, especialmente lo que hace referencia al sujeto ético e histórico, pero parte del análisis de los antecedentes de la pedagogía crítica en Colombia desde el siglo XVIII al siglo XX. ¿Por qué? Ocurre que la pedagogía crítica no nace en el siglo XX, sino que ella, en el momento en que Colombia o lo que era la antigua Nueva Granada, entran los procesos de cambio, se van a gestar dichas pedagogías más desde el orden racionalista y van a crear un camino hacia la pedagogía crítica. Y el periodo de análisis que va de 1980 al 2015 se caracteriza por una serie de procesos pedagógicos que cambian la comprensión de la formación del sujeto. Pues esto amerita hacer un acercamiento, un estudio sobre esos foros históricos pedagógicos que van a ser el movimiento pedagógico, la ley general de educación, la expedición pedagógica y el proceso de la neotecnología educativa. Bueno, frente al estado del arte, sus antecedentes, especialmente la pedagogía crítica, es importante tener en cuenta varios aspectos. Desde el siglo XVIII, especialmente con el movimiento y la llegada de la Ilustración a la Nueva Granada, las élites criollas van a establecer también un proceso de conocimiento, de entender la constitución del Estado, la crisis de la monarquía, pero la universidad, la escuela, va a jugar un papel muy importante en la revisión de esas formas de pensamiento. Es decir, el pensamiento escolástico va a ser cuestionado desde una pedagogía racionalista y ahí va a colorecer una playa de maestros que van a poder incursionar y gestar, teniendo presente que hay unos antecedentes también, como la expedición botánica, que van a llevar a una nueva mentalidad y de aproximación al pensamiento moderno. Entonces, en ese orden de ideas se destaca, por ejemplo, José Félix de Restrepo, que alrededor de él se van a formar otros intelectuales, como Francisco José Caldas, Antonio Sea, Antonio Nariño y a nivel del sur del país, José María Cabal, que van a estudiar con él tanto en Popayán como en Bogotá, que se convierte como en un primer embrión de lo que podíamos llamar el pensamiento crítico, en búsqueda de un no pensamiento frente al proceso de independencia de España, pero que ese pensamiento desde la escuela se vuelve posibilitador. El otro antecedente desde las pérdidas críticas tiene que ver con los cambios en la educación en la primera mitad del siglo XX. Es decir, si bien ya estamos en la constitución del Estado-Nación, se ha independizado de España, el siglo XX también trae una serie de preocupaciones que son fundamentales en la educación. Se entra a constituir y a desarrollar una pedagogía católica, la cual va a ser ya cuestionada por una pedagogía de la escuela activa. Hay unas tensiones que, digamos, siempre se han manifestado en el caso de Colombia, en que una forma de pensamiento cuando entra y se establece como hegemonía, critica la anterior. En este caso, la escuela activa va a cuestionar la pedagogía católica por su mirada donde establece que la formación de ese sujeto se gesta mucho hacia la obediencia, se no contribuye a la formación racionalista y científica. Entonces, la escuela activa va hacia una orientación más moderna, apoyándose en la ciencia y especialmente en lo que es en la razón y la experimentación. Pasado este proceso, en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, va a fortalecerse una pedagogía modernista y luego la tecnología educativa. ¿Por qué hago referencia a una pedagogía modernista? En el sentido que después de la década del 50 y el 60 en nuestro país, se va a fortalecer una tendencia que es la de imitar el desarrollo de los países potencia y en Colombia se va a traducir en lo que se llama en los procesos de modernización. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se plasma en el pensamiento pedagógico? A través de lo que se va a implementar como reformas educativas y va a generarse un proceso donde el currículo va a desplazar a un segundo plano el pensamiento pedagógico en nuestro país, especialmente el currículo tayloriano que va a llevar a que la práctica pedagógica y el pensamiento pedagógico tenga una disminución en las posibilidades de orientar dicha práctica pedagógica en la formación del sujeto. Y esto se va luego a complementar con la tecnología educativa. O sea, la tecnología educativa va a reducir mucho más el ejercicio del pensamiento pedagógico y entra a instrumentalizar la práctica pedagógica y el saber pedagógico. Entonces, en ese orden de ideas, esas tensiones va a llevar a que se pueda consolidar una tradición que se venía desarrollando en nuestro país desde las pedagogías racionalistas, desde las pedagogías que van a cristalizarse en lo que es las pedagogías críticas en nuestro país. Ellas, pues, son diversas cuando hablamos de las pedagogías críticas. En ellas aparece la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, lo que es la investigación de acción participativa y la educación popular. Son modalidades que van a dar una respuesta a ese campo hegemónico que se ha constituido con la tecnología educativa. Estos elementos llevan a que en el problema de investigación, especialmente lo que es el siglo XX, como a la escuela se le está asignando en Colombia una serie de tareas, pero esas tareas instrumentalizan. Entonces, aquí retomo una cita de Paulo Freire, donde él nos dice, abro comillas, en la actualidad la educación ya no es entendida como formación, sino como entrenamiento. Entonces, ese anuncio nos está mostrando un problema que está viviendo nuestro país, que va a llevar a tener que ser revisado, pero el contexto y el fenómeno internacional de lo que es la globalización, pues también está mostrando un modelo de desarrollo dentro del capitalismo. Es decir, el mismo capitalismo se va oxigenando, pero genera otros modelos de desarrollo. Y eso significa el anuncio de un capitalismo bajo una doctrina neoliberal. ¿En qué principio especialmente va a afectar mucho al campo educativo y al pensamiento? Los principios que son de flexibilidad y consumo. La flexibilidad en el sentido de que la economía va a exigir una reestructuración económica, pero implícitamente a los educadores, a la escuela y a la universidad, va a llevar a que a quienes se van a entrenar, a quienes se van a preparar, deben de ser plurifuncionales. Es decir, no van a atender solamente un sector, sino que deben estar en la capacidad de atender diversos sectores, de acuerdo a la lógica de ese modelo de desarrollo. Y frente al consumo, es también llevar a esos hábitos, tanto individuales como también de los efectos de las mismas revoluciones científico-técnicas, de todas las nuevas tecnologías. Pero entonces, entendiendo que ese avance tecnológico se va a reducir a que la práctica pedagógica no vaya en el sentido de aportar más a la formación, sino en los usos tecnológicos. El otro elemento que, digamos, incluye mucho en el desarrollo de este planteamiento del problema es lo que el neoliberalismo, la manera como afecta la condición humana. Y esto significa que el otro se convierte en una mercancía, significa que ese sujeto lo descarnan de lo ético, de lo histórico, y eso significa un reduccionismo hacia un individualismo posesivo. Esto, a nivel del pensamiento, ¿cómo se va a manifestar? En la negación del pensamiento crítico por un pensamiento único dentro del proceso educativo. ¿Y cómo se va a respaldar y cómo se va a reorganizar esas estructuras? Es a través de la implementación de una educación por competencias. Eso significa responder en consonancia una educación con la economía, en el sentido de la estandarización, en el sentido de llevar a un reduccionismo la condición humana. Y acá, pues, suyace otra tensión con las pedagogías críticas, que es comenzar, y en este caso, Pablo Freire, a poder establecer y hacernos entender la importancia de que la educación debe profundizar mucho más en los procesos de humanización, buscando esa reconversión de la deshumanización que genera, lamentablemente, el capital. Entonces, la pedagogía de Freire puede posibilitar, pues, una apertura hacia ese pensamiento pedagógico-humanista frente a ese tipo de formas de pensamiento de las pedagogías no críticas o instrumentales. Entonces, se propuso esta pregunta, ¿cómo incide el pensamiento de Pablo Freire en la noción de sujeto ético histórico de la pedagogía crítica en los procesos histórico-educativos que emergen en Colombia en el periodo 1980-2015? El objetivo general hace referencia a analizar, pues, la incidencia del pensamiento de Pablo Freire en la noción de sujeto ético-histórico de la pedagogía crítica en los procesos histórico-educativos que anteriormente habíamos señalado que surgieron en este periodo del 80-2015. Dentro del objetivo específico está, pues, elaborar un estado del arte sobre el estudio de la pedagogía crítica en Colombia y su relación con la pedagogía de la liberación que hemos empezado ya a hacer un primer avance sobre ese proceso pero que hay que profundizarlo para hacer el primer cierre y luego proceder a examinar el concepto del sujeto ético-histórico en la pedagogía de Pablo Freire con el ánimo, pues, de poder describir esa relación de esa noción de sujeto ético-histórico en el pensamiento de Freire en los procesos histórico-educativos que emergen como fue el movimiento pedagógico la ley general de educación la expresión pedagógica y la neotecnología educativa a principios del siglo XXI bueno la metodología aquí se esta investigación es de orden pues cualitativo y digamos la estrategia se basa en dos métodos uno el el hermenéutico-crítico desde Habermas y la analítica desde Duce dado que estos modelos y estos métodos pueden complementarse y permiten establecer pues el diálogo entre la pedagogía de la liberación de Freire con la pedagogía crítica colombiana pues ¿por qué cualitativa? pues la idea es que esta investigación pues de todos modos busca establecer esa relación entre la teoría con la metodología no es fragmentar en el mismo estudio que a veces uno tiene esa tendencia y la técnica para la recolección de información es el análisis documental y la técnica apoyada en el proceso de información de análisis de contenido las fases de desarrollo pues de la investigación pues una primera que es la revisión de antecedentes históricos que es en la que se está avanzando una segunda es la revisión de fuentes primarias especialmente pues las obras de Freire donde se pueda ir identificando y profundizando pues la noción de sujeto ético histórico en su pensamiento una tercera fase se analizan pues los aportes de pensadores que han investigado estos procesos históricos en Colombia el movimiento pedagógico la ley general de educación la expedición pedagógica y el proceso de la neotecnología educativa dado en las primeras décadas del siglo XXI y una cuarta fase que es analizar pues la noción de sujeto ético histórico de la pedagógica en Colombia y su relación con el pensamiento de Freire mediante la análisis pues de contenido de los documentos que narran los procesos históricos pedagógicos del país ya pues ahí continúa la bibliografía que se ha venido pues consultando para poder buscar pues ese camino y ese encuentro pues con el objeto este gracias muchas gracias al estudiante Fernando Senado por su presentación vamos a proceder como decimos entonces a escuchar a los profesores y profesores evaluadores vamos a iniciar con la doctora María Elisa Alvaro Sosa de la unidad central del barrio de la unidad central de la unidad central profesora bienvenida muchas gracias por su palabra muchas gracias bueno al estudiante Fernando y a los profesores evaluadores en este proyecto de la doctora primero es mi reconociente realmente es un proyecto que aporta algo interesante para los procesos educativos de la sociedad colombiana en el sentido de el aporte que se pueda hacer a la formación del sujeto ético e histórico que si bien es algo que seguirá siendo un reto para las sociedades y más las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta toda la importancia que tiene formar hombres y mujeres capaces de autodeterminar capaces de tener autonomía de pensarse como seres libres y de poder asumirse pues históricamente como sujetos protagonista de la de verdad que en ese sentido es importante considerar pues esta propuesta de el depresión de de la institución bien ¿por qué hacerlo desde Paulo Félix? Bueno es lo que le acabamos de escuchar al estudiante y sí quería bueno que para que Fernando Félix nos pudiera significar un poco más un poco más el porqué en este momento de una sociedad contemporánea pensar justamente del pensamiento de Freire ese sujeto ético y ese sujeto y ese sujeto historia igualmente no sé si ya estamos en el momento de las preguntas o lo puedo dejar no sé si profesora si usted quiere plantear las preguntas las plantee al final de Fernando contesta las intentos de todo lo que pues todo sería eso en el sentido de criterio muy importante que si bien tenemos la importancia del sujeto ético y del sujeto histórico por qué hacerlo justamente del pensamiento de Freire y la otra pregunta que pensaría que es importante es cómo logra Fernando complementar metodológicamente lo que es el método termenéutico y el método que nos plantea de dulce muchas gracias muchas gracias doctora María Luisa por sus palabras y sus observaciones y preguntas que ahora contestará Fernando vamos a escuchar entonces al otro evaluador al segundo evaluador al doctor John Jairo García Estrada de la Universidad del Barrio de San Juan Muy buenos días no voy a leer pues el concepto voy a señalar algunos aspectos o a destacar algunos elementos del mismo que me parecen importantes teniendo en cuenta la presentación que ha hecho Fernando José Henao de su proyecto la primera cuestión es voy a leer el primer párrafo de mi concepto para el contexto colombiano se constituyen un genuino problema de investigación de carácter pedagógico y filosófico la propuesta ya que Pablo Freire es un referente paradigmático de la pedagogía crítica y el proyecto de investigación analiza bajo una mirada inspirada en dicho autor la importancia de una pedagogía liberadora dialógica y libertaria que contribuye a un análisis del contexto educativo colombiano en los años 80 del siglo 20 y los primeros 15 años del siglo 21 muy interesante la consideración del sujeto histórico y ético como transformador del contexto social y cultural ese creo que es uno de los aspectos más importantes que tiene el proyecto pensar la pedagogía en Colombia bajo una mirada de la construcción de un sujeto ético e histórico dos elementos que se vienen perdiendo de manera muy dramática en nuestras instituciones educativas el nivel de criticidad de análisis de nuestros estudiantes yo en estos momentos me desempeño como docente en una institución educativa con los grados superiores que son décimo y once en el área de filosofía y encuentra uno muchas dificultades en cuanto a la construcción precisamente de ese sujeto histórico además porque en la presentación Fernando hablaba del tema de las competencias y esas competencias quedan en mero procedimiento en el trabajo en el aula en las decisiones que toman los muchachos uno encuentra que a veces lo que más falta es estructura de toma de decisiones y pensamiento crítico entonces me parece maravilloso que el proyecto ponga su acento en esos aspectos él hace una reconstrucción que es gruesísima de todo el proceso de la pedagogía en Colombia y hay unos antecedentes que uno podría pensar que ya en el desarrollo de la tesis misma se pudiera analizar con más detenimiento que cosas se puede extraer de esa pedagogía católica por ejemplo de tema de los procesos de modernidad en Colombia y además me parece que de pronto en la presentación no queda claro y que si está muy claro más en el proyecto las diferencias que uno podría establecer entre modernidad y modernización que el acento del proyecto como sujeto del sujeto histórico más es en modernidad que en el tema de la modernización que está ligado más al capital financiero a una educación rentística precisamente las cosas que más cuestiona Freire o a esa educación bancaria me parece pertinente que ya en el desarrollo de la tesis de Fernando José le ponga más el acento en ver que puede iluminar Freire frente a la educación en Colombia esos años que él rastrea en el análisis que él hace pronto en la presentación por la brevedad de tiempo no hace hay unos elementos de toda esa historia de la pedagogía en Colombia pero creo que se podrían destacar ya en análisis como tal esos insumos para el análisis del autor en cuestión como fuente primaria y finalmente la voz de autor que él pueda sacar frente a cómo lidiar con esa cuestión de la educación en Colombia en contexto que parece cambiar en este momento por lo menos hay una luz de esperanza frente al contexto educativo y los cambios que puedan generarse frente a la construcción de un sujeto ético e histórico preguntas que me surgen bueno María Elisa ya ha planteado una importante y es finalmente que el tema de la de la hermenéutica bajo dos aspectos la interpretación y la comprensión que finalmente eso es lo que va a iluminar la problemática que él va a trabajar entonces si me gustaría que ahondara en eso por un lado y ya la pregunta que había hecho María Elisa de cómo establecer una relación por un lado entre hermenéutica y por el otro con el pensamiento de Ducel con respecto a una metodología que se aplique más a nuestros contextos porque pues el proyecto muestra una un rastreo histórico muy muy europeo muy clásico y creo que el acento del proyecto está más en una educación para América Latina y que se puede señalar desde el autor que él menciona y cómo él en este caso Fernando puede ir nutriendo esos aspectos de una metodología que de alguna manera no sé qué en lo que muchas veces se quedan en los proyectos y las tesis mero procedimiento no se atiende tanto a la parte sustantiva eso sería lo que yo tendría que hacer de la palabra muchas gracias profesor Humberto saludos a mis par evaluadores a profesor Álvaro y a profesor Estrada director del proyecto y del doctorado profesor José Tobar a mi querido amigo Henao que es el el futuro doctorando que esperamos concluya su tesis con nosotros y a la gente que está asistiéndonos en la en la parte técnica no yo de atemano digo que no soy un especialista en la temática de la pedagogía yo me cruzo con un tema como eso haciendo historia no otra cosa y como parte de manera directa de los mecanismos disciplinarios a través de los cuales una sociedad como la nuestra ha sido conformada más que el sujeto es un problema de sociedad un problema de civilización y eso toca varios temas yo creo que la pregunta central está bien planteada la pregunta de investigación la he considerado que me parece que es una una pregunta sencilla concreta que tiene los elementos que se necesitan para desarrollar una buena tesis doctoral y sobre todo con esta con esta reflexión y es la acción y la reflexión no pueden darse sin la acción y la reflexión de los otros y su compromiso es el de la liberación eso no es una simple frase de cajón los grandes descubridores de este hecho no es Habermas justamente Habermas me hizo sino copiar una frase de 1929 de George Smith que Habermas George Smith leye en un huequito el texto se llama el texto de George Smith de 1929 y está publicado en Paidós incluso está traducido al español es como tradujeron al español exactamente espíritu persona y sociedad donde la tesis central después del enredo de dividir entre yo, mi y sí que divide George Smith y se mete una empantanada terrible al final saca una buena tesis de fondo y es que uno no puede transformarse sino en sociedad tampoco George Smith sabía muy bien por qué pero habiendo agarrado esa información de George Smith lo que se hizo en antropobiología del lenguaje puede haber mostrado que usted no puede transformarse directamente en artista ambulante como lo pretendían Foucault como lo pretendían Deleuze Lyotard y esa es la universidad donde yo estudié entonces yo los conozco bien ese paso está prohibido eso no se puede hacer lo que quiere que hay reglas de construcción y a ver más reconoce George Smith eso lanza desde allí su filosofía de la comunicación y me parece que desde Freire tú recuperas muy bien eso yo pienso que a ese tipo de afirmaciones hay que darles bases filosóficas esa sería una de las primeras recomendaciones que yo te haría más que preguntas son recomendaciones entonces ¿cómo diablos y por qué la intersubjetividad es primera que la subjetividad y no lo inverso? como lo pretendió Foucault por ejemplo entonces no es cierto es primero usted se identifica como un ser comunitario la prueba es que no hay ninguna sociedad ni en la historia ni en la prehistoria que hayan podido sobrevivir individuos solos eso no existe ¿sí? la sociedad sin instituciones si tú quieres para hablar como Castoriadis no existe existen sociedades sin Estado como la Guaraní por ejemplo en Paraguay que estudió bien Pierre Clastres pero no hay sociedades sin Estado sin perdón hay sociedades sin Estado pero no sociedades sin instituciones y la primera y la más imaginaria de todas es la institución de la sociedad es un imaginario entonces está central el imaginario sería bueno al menos en una partecita hacer una reconstrucción pienso yo de esa intersubjetividad y luego de cómo eso lo encuentras en la institución imaginaria de la sociedad de Castoriadis del 75 el problema es que los pensadores de París 8 donde nosotros estábamos eran tan potentes que no dejaban hablar a ningún otro no hablaban sino ellos ni siquiera a nivel internacional cuando Foucault sale en los años 80 a Barclay se encuentra con Averma se encuentra con Richard Rorty se encuentra con Honneth y el resto y se lleva la sorpresa de que ellos sí saben que es pragmática que es hermenéutica y la filosofía francesa estaba completamente encerrada en solamente la historia entonces ahí hay algo que digamos lo que vale la pena reconstruir vuelvo y te digo el problema de la intersubjetividad me parece que lo de Freire va por allí como te digo yo no soy un especialista tristemente yo no he leído su obra completa yo he leído unas cuantas cosas que me aparecen entonces doy más bien unas ideas eso es de ese punto de vista me parece que es importante por supuesto la pregunta que Fernando se hace es completamente válida porque cada vez incluso eso hace falta una discusión universitaria sobre todo a nivel universitario en donde esa educación ha sido reemplazada por el entrenamiento como tú dices y donde se habla más de consumo y competencias que de inteligencia y de razón en donde se habla más de influenciadores que de profesores y muchos profesores y profesoras están felices con ese nuevo papel ¿no? entonces si sería bueno que en alguna parte un diagnóstico de presente en tu tesis surgiese al menos ya que trabajas en una universidad estás en una universidad haciendo un doctorado que eso pudiese plantearse digámoslo como un diagnóstico contemporáneo me parece que es el papel del profesor en la pedagogía contemporánea ¿sí? que me parece importante yo no estoy de acuerdo con la defensa del nacionalismo de ningún orden ni indigenista ni de negritudes ni de la pobreza ¿no? yo estoy por una teoría transcultural yo he visto lo que el nacionalismo hizo en Europa ¿sí? eso no quiere decir respetar las costumbres que tenemos pero ese hecho de quedarnos en el pasado porque sí me parece completamente irracional a la luz contemporánea entonces yo diría sobre la metodología y me parecen muy bien los periodos que tú estudias ¿sí? que en últimas van de 1980 al 2015 pero fíjate tú que la la técnica investigativa es una técnica investigativa europea en la armenéutica no la inventamos nosotros ¿sí? todo lo que es el análisis exegetico de textos es un análisis europeo y no es lo único que existe en filosofía como la gente cree yo lo pondría a ese tipo de análisis sobre todo ya que vas a hacer vas a trabajar con archivos documentales que eso me parece bien ¿sí? no con bibliografía secundaria yo por eso aprecio la bibliografía que tienes vas a mirar por ejemplo leyes concretas como la ley general de educación ¿sí? que no son comentarios de autores o sea que son textos concretos ¿sí? yo en eso soy en eso sí soy fucoltiano ¿sí? es más importante los archivos policiales y psiquiátricos del siglo XVIII y XIX que Kant o Hegel ¿sí? esa frase no es mía es de fucolt entonces yo creo que aquí habría que hacer eso pero claro el momento en que tú te metes a hacer no una metodología un análisis de tipo hermenéutico y crítico sino un análisis de tipo genealógico a la nicha es decir ¿de dónde viene el valor de los valores? esa es la pregunta no es sentarnos a comentar si las leyes generales o la ley general de educación es buena o mala el enemigo de la filosofía es la opinión y el amigo de la filosofía es el epistémico por supuesto entonces lo inverso entonces Nietzsche es quien tiene razón me da la impresión entonces la genealogía de la moral de Nietzsche es un buen texto en ese sentido hay que preguntarse el valor de los valores ¿cuáles son los valores? tú has denunciado de algunos ¿sí? como el valor de por ejemplo el problema de las competencias ¿sí? ese y no te olvides que eso lo utilizan grandes economistas de alta alcurnia que se han codiado y han coqueteado con la filosofía entonces ¿por qué no introducir un poco de metodología ya que vas a trabajar con archivos un poco de metodología genealógica? más que por intentar interpretar y reinterpretar lo que allí se dice tratar de ver el valor de esos conceptos de dónde vienen eso me parece fundamental a mí porque si yo nosotros escribimos la nosopolítica de los discursos biomédicos en Colombia pero tarde que temprano pasamos por el problema de la pedagogía para que esos discursos biomédicos se impusiesen aquí desde principios del siglo XVIII y todo el siglo XIX y parte del XX ¿sí? lo que se hicieron fue misiones pedagógicas misiones médicas misiones católicas misiones eclesiásticas misiones de la salud en donde se produjo de todo ¿no? se le enseñó a los estudiantes desde cómo quitarse las liendras y los piogos y había leyes que regulaban eso hasta el modo de vestirse en lana y qué tipos de zapatos llevar cómo formar en la escuela eso era fundamental y esa historia viene muy atrás entonces si hemos llegado como tú lo dices y yo estaría de acuerdo contigo porque es lo que yo observo ¿sí? aquí lo podemos ver con los 3-3 y la comunicación que tenemos es que hemos llegado a la tecnología de fondo y muchos estudiantes creen que Google es mejor que un profesor entonces es porque eso tiene una historia de base esa historia genealógica ¿cómo hemos llegado al valor de esos valores al valor de esos conceptos? me parece que al lado yo no digo que abandoné la hermenéutica la gente la quiere mucho sí eso sirve para buenas discusiones debajo del palo de mango del 3-86 pero la investigación histórica prácticamente es nula entonces es la diferencia digamos lo introducía y sí reconozcámosle a Foucault entre Foucault y el resto de los historiadores franceses después de él eso es digámoslo para no alargarme mucho en eso pero si en algo te puedo colaborar y si te puedo colaborar al profesor José en esa parte sería solamente en esa parte entonces me parece que esa revisión de los antecedentes históricos no puede ser solamente hermenéutica eso sería lo que diría así es hermenéutica se pretende a crítica ¿cómo? si no sabe dónde viene el valor de los valores no puede salir de él no es capaz y yo diría solamente sobre la bibliografía algo que yo he aprendido con dos estudiantes míos uno aprende efectivamente de los estudiantes y en este caso yo he tenido la fortuna de tener muy buenos estudiantes es que fuera de la bibliografía primaria y secundaria yo solamente le agregaría un análisis del material iconográfico que me parece que es importante ¿sí? la pintura el arte producido alrededor de la educación habla muchísimo la prueba es que en los últimos las últimas revueltas de la de los más jóvenes en este país lo primero que se atacó fue eso ese tipo de monumentos ese tipo de representaciones que en últimas fíjense que era una genealogía en acto no lo representó de resto me parece que el trabajo tiene mucha a mí me produce mucha expectativa y espero que en el futuro le vaya muy bien a usted Fernando y a su director gracias 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 a todos los comentarios y vamos entonces a poder dejarme en la escena y en la comentar varios en respecto a la que se han hablado y lo explicado en el proyecto de bueno primero pues agradecer las observaciones porque facilita ampliar mucho más pues esas pesquisas que uno trata de ir configurando gradualmente y a medida que va indagando y le sirven como de luz para establecer pues un primer encuentro desde lo metodológico es decir la intersubjetividad es un elemento fundamental en Pablo Freire y específicamente en la noción de sujeto ético e histórico es decir en el sentido de reconocer la relación de uno con el otro en contextos culturales en contextos sociales y especialmente en contextos históricos porque dentro de la metodología cuando se habla de la hermenéutica si bien le permite uno avanzar mucho en la comprensión e interpretación del texto o el contexto puede también estar ausente de la historia y ahí es donde la digamos cuando tratando de yo hablo de dos métodos el hermenéutico con el la analética es también complementarse en el sentido de que y por qué digamos y también Dussel también me lo sugirieron los evaluadores y pues yo me puse con el el director a revisar y que uno va entendiendo también en ese proceso si bien Dussel inicia con el método de la analética ahora el avanzado hacia la analogía en el sentido de poder recuperar esa intersubjetividad en la construcción de esas identidades pero sin caer en esos determinismos que a veces también subyacen en las formas de pensamiento que quieren criticar un estatus cubo pero que pueden terminar reproduciendo que aquí retomo a Freire nos dice permanentemente en esa contradicción que entre opresor y oprimidos el oprimido también hospeda al opresor y eso no lleva también a fracasos de sociedades que hemos visto no solamente en Europa sino también aquí en América Latina los procesos pues que dentro de la formación y también aquí retomando la filosofía de la liberación pues Freire se fundamenta también desde ella pues lleva a que la intersubjetividad pueda ser manipulada y finalmente la relación de dominación no permite avanzar sino quedarnos en lo que pronto hacemos muy bien en la escuela en la universidad hacia el fortalecimiento de un pensamiento único y se desplaza a un segundo plano lo que es el pensamiento pluralista el pensamiento crítico entonces desde ese ámbito pues lo metodológico pues va va a buscar es establecer pues las conexiones y y claro acercarlo también a a los otros discursos que han abierto o como podríamos decir como un sistema de pensamiento abierto con lo transcultural con lo imaginario para que la pedagogía de la liberación pueda también avanzar en su mismo objetivo que propuso Freire Freire nos muestra cómo la pedagogía del oprimido permite diagnosticar conocer la situación concreta pero ahí no se agota hay que avanzar hacia una pedagogía de la liberación que tiene que ver con el cambio tiene que ver con la transformación de esa intersubjetividad y acá aparece también algo que es fundamental que la relación no es solamente individuo sino que es también con la sociedad es con el otro y y ahí es donde hay que revisar cómo en esa historia que se va desarrollando desde el pensamiento pedagógico en ese campo de tensiones cómo reorientan podemos decir las matrices con las cuales se trabajan ciertas tecnologías para orientar la formación desde un pensamiento pedagógico llame el pensamiento católico llame el pensamiento modernista o llame el pensamiento de la liberación hay todo también una serie de controles desde lo disciplinario desde la comprensión del pensamiento y la formación ética que eso es lo que hay que entrar a revisar detenidamente para poder buscar en términos de la filosofía de la liberación esas mediaciones y en términos de de la genealogía esos valores que se constituyen en los medios que dan sentido a esas acciones humanas en la configuración pues de de ese sujeto en un campo ético e histórico pues yo pienso que dejaría la intervención ahí primero pues les agradezco porque pues una vez uno como estudiante como le han enseñado la mirada de mirar no más el resultado entonces aquí lo importante es que es un proceso o sea no hay una constituida sino que nos aproximamos hacia ella y la formación de uno como intelectual es esa ir avanzando paso a paso con las observaciones los comentarios que eso es lo que lo enriquece a uno a través del diálogo y del debate gracias 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 a los comentarios tienen aquí un comentario digital profesora tiene algún comentario digital profesora me escucha sí 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 a ver realmente es tener en cuenta en su como usted mismo lo ha dicho Fernández tener en cuenta todas esas aportes que han hecho los evaluadores de hecho usted ha ido avanzando en significativo ya ya el el documento muestra el documento cuando uno como evaluador lo revisa el documento muestra un avance en en la revisa que ha ido realizando de manera aficiosa sobre todo ha ido avanzando en esta parte de ese reconocimiento de los aportes en ese proceso histórico de la educación colombiana y ha ido avanzando un poco también en esa comprensión de este sujeto ético histórico desde el previo eso ya es un comienzo bastante significativo pues bien tiene un reto bien grande teniendo en cuenta estos aportes de estos evaluadores donde seguramente va a poder enriquecer sobre todo en la parte metodológica darle esa comprensión para que el proyecto como pueda ver la posibilidad de lograr sus objetivos tan claros que no tiene porque de verdad el objetivo de la investigación con ya ya se está bastante que lea muchas gracias profesora muchas gracias por sus palabras no sé si el profesor José Oliverio quiere decirle algunas palabras no necesita decirla pero si quiere puede decirle algunas palabras como director y procedemos a la lectura del año bueno en primera instancia buenos días a los evaluadores a quienes nos acompañan en primera instancia agradecer el concepto de los jurados me parece que ayuda a enriquecer la reflexión que está realizando Fernando José y dar un aplauso a Fernando José que ha estado de verdad bastante comprometido con la investigación a mí me parece que ha sido un proceso muy dinámico muy fluido hemos logrado como determinar digamos cada vez con más claridad el camino que él quiere recorrer animarlo pues a que continuemos trabajando con disciplina y con cariño me parece que el proyecto puede ser bastante valioso muy valioso académica intelectualmente entonces creo que todo va muy bien muchísimas gracias porque el objetivo fundamental como ya los jurados lo expresaron y el profesor José es de esta evaluación de los proyectos es que pues mejoren los proyectos tengan la posibilidad de ser leídos por evaluadores externos que sugieran pues ideas que pueden enriquecer mucho el proyecto y creo que esto se ha logrado en este caso como digo la profesora Magdaliza que tú Fernando puedas tener en cuenta todas estas observaciones entonces procedo a la lectura del acta trata de sustentación del proyecto de investigación de tesis doctoral el doctorado en filosofía hace constar que en Santiago de Cali el día 21 del mes de septiembre de 2022 el estudiante Fernando José Henao Franco sustentó públicamente el proyecto de investigación de tesis doctoral titulado estudio de la relación entre el pensamiento de Pablo Freire y la pedagogía crítica en la educación colombiana 1980-2015 que se desarrolla bajo la dirección del doctor José Oliverio Tobar Borges ante el jurado académico conformado por la doctora María Elisa Álvarez Sosa de la unidad central del valle del Cauca UCEBA Tuluá el doctor John Jairo Jardón Estrada de la Universidad del Valle CEDES San Fernando Cali el doctor William Mauricio González Velasco de la Universidad del Valle Cali el estudiante hizo una exposición del proyecto de investigación resaltando el problema los objetivos el estado de la cuestión pertinencia viabilidad originalidad bibliografía adecuada a la investigación honorables miembros del jurado académico teniendo en cuenta sus conceptos inicialmente emitidos hicieron observaciones aportes y recomendaciones las cuales fueron contestadas y acogidas consecuentemente por el estudiante el jurado académico se reunió en este caso el jurado académico decidió y acordó aprobar el proyecto de investigación sustentado en consecuencia se le confiere al estudiante Fernando José Hinao Franco la candidatura doctor en filosofía firman entonces doctor José Oliverio Tobarbo Orques director del proyecto de investigación de tesis doctoral los jurados doctora María Elisa Álvarez Sosa doctor John Jairo Garzón Estrada y el doctor William Mauricio González Velasco y quien les habla Luis Humberto Hernández coordinador del programa doctorado en filosofía bueno primero entonces un especial agradecimiento a los profesores a las profesoras jurados profesora María Elisa profesor John Jairo y al profesor William por colaborarnos con la evaluación del proyecto por supuesto al profesor José Oliverio Tobar por el trabajo que viene adelantando dirección y pues nuestros deseos para que pueda culminar exitosamente felicitaciones Fernando y bueno el trabajo está aquí por delante muchas gracias bueno muchas gracias a los asistentes hay conexión gente conectada en YouTube ¿cuántos se llaman conectados en YouTube de traja web? está bien listo entonces muchas gracias por asistir a todos nos vemos en la próxima ocasión profesora María Elisa muy amable muchas gracias a luego Gracias.